Y en un ratito vamos a cruzar el charco, nos vamos a Uruguay porque todos los martes y jueves al caer la noche un grupo de jóvenes recorre la ciudad ofreciendo alimento a las personas que se encuentran en situación de calle. Son los integrantes de la Brigada Caldo y es el quinto invierno consecutivo que realizan esta tarea. Un plato caliente en las frías noches de invierno puede significar algo así como encontrar un tesoro para muchas de las personas que pasan sus días en la calle. Los jóvenes de Brigada Caldo lo saben y por eso dos veces por semana se juntan y ponen manos en la olla. El grupo alrededor de 15 personas está integrado en su mayoría por exalumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús y tienen una edad promedio de 20 años. Y estamos en comunicación con Andrea Rodríguez que a esta hora de la noche algo está haciendo con Brigada Caldo y vamos a ver qué es esto. ¿Cómo andas Andrea? Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, trigados y expectantes para que nos cuenten. A ver, ¿qué es esto de Brigada Caldo? Bueno, la Brigada Caldo surge de una idea de cuatro exalumnos ante la crisis del 2002 que, bueno, no querían quedarse de brazos cruzados frente a la situación con la que estaban viendo. Entonces decían salir a hacer algo por esa gente que estaba alrededor del colegio, exalumnos del Colegio Santa Teresa de Jesús de acá de Montevideo. Y, bueno, de ahí surge la primera idea con una polenta y después se vio que estaba bueno y que se tenía pollo. Y, bueno, entonces ahí surgió la idea de Brigada Caldo con guiso. Nosotros salimos con guiso, caldo y mandarinas. ¿Cómo hacen para sostener esto? Es básicamente en base a donaciones, ¿verdad? A veces de campañas desde el colegio y después de gente que, bueno, justamente los medios nos ayudan mucho. A la difusión y que eso nos llega a donaciones. También hemos, como todo, ha tenido etapas de crisis. Y, bueno, la gente no entraba a la cocina sin un litro de sal, sin un kilo de arroz. Ahora son 20, cerca de 20 personas que laburan. Más o menos. Fijo, fijo, somos unos 10. Después, bueno, van tardando, gente que se acerca algún día, gente que se acerca otro. Pero más o menos, fijo, fijo, somos unos 10. Y te quería corregir una cosita. Este es el séptimo año que estamos saliendo. Estamos saliendo desde el 2002, hace seis años. Ah, la flauta. ¿Cambió algo la situación? Sí, sí, la verdad que hemos llegado a dar más de 100 guisos. Y, bueno, últimamente estábamos dando unos 60. Y también cambió mucho el perfil, ¿no?, de la gente. En un comienzo se veía muchísima gente, familias enteras que habían quedado de repente en la casa, como no puede pasar a mí o te puede pasar a vos. De repente, así que, ¿no?, como medias desesperadas, por decirlo de alguna manera. Y ahora encontramos esa gente en que la calle ya es su hábitat y que la encontramos desde el primer año y la vamos a seguir encontrando porque ya es un medio de vida la calle. Y gente que más bien no es que viva la calle, sino sobre todo que se hace en la calle, ¿verdad? Capaz que tiene algún rinconcito por donde quedarse. Sí. Pero, bueno, pero sí se tiene que hacer durante el día de la calle y, bueno, y ese platito hizo le salva. ¿Cómo hacen en la práctica? ¿Se juntan ese día, la cocinan ese día y después cómo la reparten? Mirá, nos juntamos alrededor de las 7 de la tarde todos. Este año cambiamos para lunes y miércoles. Vamos a buscar la verdura a una verdulería que nos donan, ya casi desde el principio. Y, bueno, y vamos a la cocina del colegio que, menos importante, nos presta eso el colegio desde donde provenimos la mayoría. Y, bueno, empezamos a cortar la verdura, saltar las cosas que hay que saltar, calentar el aceite, preparar el caldo y buscar las mandarinas. Una vez que está todo pronto, por suerte este es el segundo año que contamos fijo con una camioneta. Sí. Este, porque antes era bastante un dolor de cabeza, ahora hoy quién nos podrá ayudar o quién no. Bueno, ahora fijo esa camioneta y cargamos toda la camioneta. Y un supermercado de envases plásticos, también hace tiempo ya nos donan todas las bandejas, cucharas, vasos. Y, bueno, salimos ponemos el caldo en termos, salimos con la olla que antes hizo. Y, bueno, las mandarinas se importan y vamos repartiendo. Bueno, cargamos todo eso y vamos repartiendo dentro de un circuito más o menos predeterminado. Y gente que vemos ahí en la calle, le ofrecemos y le servimos en esas bandejas y vasos que nos ofrece este supermercado de envases. En el primer momento, ¿ustedes tenían que salir a convencer un poco a los comerciantes para que donen? Y, bueno, en un comienzo sí. Sí, pero a medida que se van enterando de la idea, bueno, se van ofreciendo para donar. Y está bueno porque nosotros lo que ponemos de primera antemana es que nosotros no hacemos propaganda. Y está bueno porque hay gente que realmente se genera ese compromiso. Son distintos modos de ayuda, ¿no? Ellos ofrecen las cosas que nos pueden servir. Nosotros ofrecemos nuestro tiempo y nuestra escucha para estas personas. En esos primeros días del 2002, ¿cómo recibían, qué carita ponían la gente ahí en la calle cuando los veían venir a ustedes? Hay reacciones de todo tipo, ¿no? Hay gente que, bueno, agarra el guis y se va. Hay gente que le avergüenza. Y nosotros sabemos que le dejamos ahí al lado. Y hay gente que se pone a llorar, hace una especie de catarsis porque, además, es alguien que está totalmente por fuera de esa realidad que viene a darle una escucha, a incluirlo en lo que es la sociedad. Porque nosotros vamos caminando y ya tenemos que estar naturalizados que hay una persona ahí en la calle. Que nos parece más raro cuando una persona se sienta a hablar o se para a hablar y a detener a esa persona que cuando buscas a de largo, ¿no? Entonces, bueno, hay de todo tipo reacciones y anécdotas de ponemos a llorar, de muchas historias. En cada salida aprendimos algo nuevo porque realmente es muy enriquecedor. ¿Usted se queda si el que recibe el alimento quiere hablar? ¿Ustedes se quedan? Sí, por supuesto. Justamente no es solo la idea de... Además, siempre les preguntamos el nombre, tratamos de conocer sobre su historia y a medida de lo que ellos quieran también, ¿no? Nosotros vamos con la predisposición de escucharlos. Tampoco se los obliga, ¿no? A hablar. Pero, bueno, tal, la idea también es hablar un poco a medida que ellos quieran. Y tal, entonces, tal, a medida más o menos vamos conociendo y esas cosas, ¿no? De ellos. Andrea, vos sabés que recién en la introducción contaba que acá en Buenos Aires, más precisamente en Capital Federal también, el gobierno de allí tiene algo más oficial, pero la misma tarea que ustedes hacen. Y se encontraban con esos casos de gente que no quería salir de la calle y la ibas a encontrar siempre en el mismo lugar. Sí. ¿A ustedes también le pasan lo mismo? Sí, por supuesto. Hay gente que, como te decía, que la calle ya es su hábitat. Hay códigos, medios de comunicación, valores. Es como hoy en día vengan y te propongan llevarte a otro lugar totalmente extraño. Bueno, que es todo un ámbito y hay gente que realmente nos adapta porque, imagínate, para nosotros a veces es muy difícil la convivencia. Imagínate, para gente que se ha hecho en la calle. Es un medio de vida y es muy difícil sacarlos. Que va más allá de una cuestión económica o no. Es un medio de vida y va a seguir en la calle y lo vamos a seguir encontrando. Los encontramos por estos seis años y lo vamos a seguir encontrando. Cuando te dicen que no, que no se quieren ir de la calle, ¿qué argumento ponen? Porque están acostumbrados, porque los refugios le ponen ciertas reglas y hay ciertas convivencias que no están buenas. Y bueno, ellos ya están acostumbrados y aprendieron su aprendizaje de socialización y ya está hecho en la calle. Entonces, es como que a nosotros los lleven a otro mundo, a otro... Es bastante complicado, pero cuando uno tiene contacto realmente los entiende. Y no son los más, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso es básicamente. En este momento, a Brigada Caldo lo encontramos en una fiesta a beneficio. Exacto, lo estamos realizando en un pub acá de Montevideo. Hubo un teatro más temprano, bueno, y ahora quedó bastante como boliche. La entrada es de 30 pesos, internamente a beneficio a Brigada Caldo y eso se está realizando hoy y mañana. Y bueno, estamos viendo chances de hacerla la semana que viene, pero con alguna banda en vez del teatro. Es lindo escuchar esto, es lindo escuchar que los chicos se preocupen por esto. Perfecto. Andrea Rodríguez, de Brigada Caldo, muchas gracias por habernos prestado a nosotros un ratito de tu tiempo. Bueno, no, muchas gracias a ti. Y que todos tengan ganas de hacer cosas así, porque si no empezamos por nosotros, no importa qué hace el gobierno, qué no hace, empezar a criticar. Empecemos por nosotros y lo que esté a mano nosotros, lo que nosotros podemos renunciar un par de horas para cambiarle capaz la vida, el día a 60, 100 personas. O sea, un poquito de todo, nada más. Qué grande. Gracias, Andrea, que sigas bien. Bueno, gracias. Yo ya.